A mí me llamó la atención recién que yo pensé, tenía el prejuicio de que vos tenías una familia rubí, una familia bien, digo, con lo artístico que es este chabón, son los papás más buenos del mundo. Y me dijiste que sí, tu mamá siempre te apoyó en todo, pero que tú tenés un padre riguroso. Sí, mi viejo boludeador, no me importa nada. Era necesario, era necesario no creerle. Yo le decía a mi papá, boludo, yo soy como vos, yo quiero armar mi, mi movida, mi locura, mi viejo armó sus locuras, chabón, no es que, viste, armó sus locuras, entonces, digo, yo estoy armando mi locura, yo voy a armar mi movida, yo voy a armar mi imperio. Se me cagaba de risa, viste. ¿Literalmente se te cagaba de risa? Sí, cuando le tiraban en pega, se me cagaba de risa, estaba, tengo emoción, se me nublaban los ojos, viste, era emoción, y se me cagaba de risa y... No, me estás diciendo algo muy duro, a mí me llaman eso, mi viejo, y me mato. A mí yo siempre con el dolor fui como que lo filtré, viste. Pero nada, me sirvió igual, porque me dieron mucha gana de probarle un punto, viste. ¿Con cuál logro le dijiste, tomá, hijo de puta, mirá, o le dignó, hijo de puta, pero mirá, viste, viste. Él mismo, él mismo lo tuvo que ver. Al principio, mis visitas eran compradas. Ah, un hater a tu viejo, boludo. Al principio, un toque, el primer tema, el primer tema, que tuvo tipo 10 millones en un mes, me dice nada. Mi viejo medio hacker. Entiende, entiende la historia. Entonces, porque eso es porque sabés. Eso te lo dice un niño troll o un chabón que sabe. Mi viejo como sabe de compu, me dijo, ¿qué? ¿Cómo hicieron? Y yo, ¿cómo hicieron qué? Mirá la... Tenía 10 millones de stream y tenía 250 mil likes. O sea, si le había ido bien, no es que tenía 10 millones y tenía 5 mil likes. Eso ahí, para todo lo que... Ah, si tenés 10 millones en un día y tenés 100 mil me gusta, algo raro está pasando. Si tenés 10 millones en un día y 5 mil me gusta, me entiende. O sea, todo es... ¿Me entiende? Y en ese momento, nada, eso sale. Se picó y le expliqué eso, como que por ahí eso no entendía. Y ahí me dejó, porque yo vivía en lo de mi papá en ese momento, en tipo, mi papá vive en una casa y yo vivía como en un altillo, me había armado una cama y grababa en el altillo ese. Y el chabón yo bajaba y no me dejaba comer, ¿viste? Y vos yo por ahí me quedaba... Me iba a dormir a las 3 de la mañana, me despertaba a las 11. Y bajaba, me bañaba, me quedaba un rato. Yo me despertaba y grababa. Y por ahí bajaba a las 12, a la 1 y no me dejaba comer. Y me decían, no, la comida es para los que están acá al mediodía. Vos ya te tenés que despertar a las 9, tenés que... O me decían, el almuerzo está si desayunaste también. Gilada, como para boludear. Y si no, y a veces de la nada me decía... Me ofrecía vino al mediodía. Es que es raro. Un tipo raro, ¿no? Un tipo raro. Pero divi... Qué sé yo, es difícil. Yo lo entiendo también. Es difícil manejar a un adolescente, ¿viste? Es su técnica. Mi hijo sigue siendo un adolescente en ciertos aspectos de la vida. Entonces, es como que lidia con un amigo que lo tiene pillo. ¿Viste? La gente tiene amigos que los trata medio mal. Los tiene medio ahí los... Que era medio esa relación. Igual, decíte, hijo de puta. 10 millones he comprado. Tirame un... Cuando me empezó el bien, antes de eso igual yo ya era ingeniero y me empecé a hacer mi platita y me jodía un poco menos. ¡Suscríbete al canal!